Julen Simón necesita apenas 11 segundos para completar el cubo de Rubik. Este pamplonés estudiante de ingeniería es capaz de hacer el cubo con los ojos vendados y también con los pies. En su haber varios récords de España, ya que el juego del cubo de Rubik contiene varias modalidades. Tenía 15 años, vi a uno en la tele que sabía hacerlos a ciegas y me interesó, me pareció curioso y busqué tutoriales en internet y fue así un poco como empecé con el mundo del cubo y en estos últimos cuatro años he ido mejorando día a día. Se celebra este fin de semana el Iruña Open 2017 con carácter internacional. Los participantes tendrán que completar cubos de Rubik en sus diferentes modalidades, el 2x2x2, el clásico 3x3x3, la pirámide o superar el reto a ciegas. Hay gente que se presenta por primera vez y no sabemos qué tiempos hará, pero bueno, es verdad también que contamos con los mejores de España y muchos de ellos son top mundiales. Es la primera vez que una competición de estas características se celebra en Pamplona. Además de los torneos, habrá en paralelo talleres y demostraciones, como la de un robot capaz de completar el cubo de Rubik. Con una exhibición de un robot que han programado los chicos y chicas de FESI Ingenium, un equipo que también ha tenido grandes éxitos en las competiciones de la Lego League, en los últimos años que han construido un robot que es capaz de resolver el cubo, el de 3x3, incluso bastante más rápido que muchos humanos. La competición Iruña Open se desarrollará a lo largo de todo el sábado y el domingo por la mañana en la Casa de la Juventud de Pamplona.